Hola, mi nombre es Aida Renova, tengo 18 años y estoy en Ciencias de la Comunicación. Mi talento es Bailo Country, mi pareja es Daniel Zapata, que ahorita no puedo venir, pero con el raro. Juntos tenemos un año bailando y pues la verdad sí me ha guiado conmigo, a pesar de tener tan poquito tiempo. Pues para ser sincera, al principio sí batallamos algo porque teníamos como que gustos muy distintos o maneras de bailar distintas, pero pues poco a poco fuimos desarrollando ya como que la compatibilidad entre nosotros y pues se fue dando un buen equipo. Pues estábamos sí intrigados, así que porque no nos hablaban y así, pero cuando ya nos dijeron pues sí nos sentimos súper contentos porque era lo que queríamos quedarnos. Yo tengo bailando como 5 años, pero bueno, en pareja, tengo bailando como un año y medio. O sea, sí bailamos y otras cosas como jazz, pero me he enfocado en las cosas. Pues nos sentíamos muy nerviosos, más que representaciones que habíamos tenido en otros lugares, pero tratábamos de tranquilizarnos uno, por ejemplo, si él estaba nervioso y yo le decía no, no te pongas nervioso, o si me ponen nervioso y así. Y pero fue algo, una experiencia muy padre porque pues tiene que ver muchas cosas, por ejemplo, algo que nos puso nerviosos fue el piso, que estaba muy chiquito y pues hacíamos cargadas, así como que casi nos caíamos, así, pero pues estuvo muy padre, a veces es como un reto más. Bueno, pues sería muy padre, este, como pues viajar obviamente y yo creo que nos serviría para complementarnos más, este, como pareja de baile y no sé, sería alguna, una experiencia muy padre de, aparte de que hacer lo que nos gusta, tener una recompensa, bueno. El coach en él y ha estado súper atendente de nosotros y cualquier cosa me avisa y pues se acopla muy padre. Bueno, pues yo los invito a que vayan el 7 de abril al cine club para que nos apoyen y pues se fomente más esto que es el country porque es algo muy común y la verdad está muy padre y los invito a que vayan a apoyarnos.